Viernes 11 de marzo del 2016 Le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder En Chiapas se han ejercido en lo que va del año 142 millones de pesos para el otorgamiento de créditos para la vivienda por parte de la delegación del Infonavit Ante el nuevo brote de influenza estacional y el registro de dos casos con la cepa H1N1 todo el sistema de educación básica reinstalará a partir de este jueves los filtros escolares en poco más de 25.000 escuelas El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la estabilidad macroeconómica, la integración económica con Estados Unidos y la reforma financiera posicionan a México como una de las economías más atractivas del mundo para invertir y crecer en los siguientes años Los participantes del séptimo parlamento juvenil se reunieron con el gobernador Manuel Velasco Cuello quien destacó las aportaciones de ideas expresadas en este foro encaminado a fortalecer la democracia a través de iniciativas o reformas de ley Esta fue la información más relevante hasta este momento Para conocer más detalles lo invito a ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx Ahí encontrará toda la información de las diferentes secciones y por supuesto también la opinión de los columnistas en nuestro apartado Hoy Escriben Ahí podrá retomar y comentar si usted difiere o está a favor de la opinión de cada uno de ellos Que tengan un excelente día ¡Gracias!